Dios de poder Dios de poder Dios de poder Oh, a ti te alabamos Dios de gloria A ti te alabamos Dios de gloria Digno eres tú Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios Para destruir toda ponteza Y traer nuestra posibilidad Para respetar al hombre de pecar Es el Evangelio de Dios Para proclamar al pobre libertad Nueva vida que no puede más Para los que lloran, nació Jesús Es el Evangelio de Dios Diga Dios, sea la gloria Diga Dios, sea la gloria Diga Dios, sea la gloria Es el Evangelio de Dios Diga Dios, sea la gloria 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 Para revivir a su pueblo Es el Evangelio de Dios Día a Dios y a la gloria Día a Dios y a la gloria Día a Dios y a la gloria Es el Evangelio de Dios Día a Dios y a la gloria Día a Dios y a la gloria Día a Dios y a la gloria Es en el Evangelio de Dios Dí a Dios, baño sea la gloria Es en el Evangelio de Dios Dí a Dios, baño sea la gloria Y adiós, y a la gloria, es el Evangelio de Dios Es el Evangelio de Dios Es el Evangelio de Dios Aleluya, gracias Señor Porque nos libraste del poder del diablo Nos libraste de las obras de las tinieblas Por eso levantamos hoy un cántico nuevo a ti Señor Con todo nuestro corazón, cántalo Levante en un cántico nuevo Con jubilo y sante al Rey Con espadas de dos filos en sus manos Para derrotar a todos los principados Aclámen al Dios poderoso Aclámenlo en alta voz Su ejército ha vencido al enemigo Con la sangre del conero le han vencido Estoy sincera ahora a vuestras manos Y con valentía proclámen al Señor Estoy sincera ahora a vuestras manos Y con valentía proclámen al Señor Tu victoria nos ha dado Con rubilo y sante al rey Con espadas de dos filos en sus manos Para derrotar a todos los principados Esfuércense Esfuércense ahora a vuestras manos Y con valentía proclámen al Señor Su victoria nos ha dado Su victoria nos ha dado Al maligno ha derrotado Nada nos dañará Oh sí Señor Nada te dañará Si tú confías en Él Serás esforzado y valiente Aleluya Esfuércense 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 ahora a vuestras manos Y con valentía proclámen al Señor Esfuércense ahora a vuestras manos Y con valentía proclámen al Señor Esfuércense Su victoria nos ha dado Al maligno ha derrotado Nada nos dañará Su victoria nos ha dado Al maligno ha derrotado Nada nos dañará Oh sí Antes de un cántico nuevo Para ti Señor Para ti Es nuestro cántico Nuestro cántico Nuestro cántico es para ti Señor Y hoy hemos venido a hacer guerra espiritual Porque sabés que el maligno ya no tendrá más Protestar sobre esta nación Y nos levantamos Con las armas de la milicia Que no son carnales Sino poderosas de Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altidez Que se levanten contra Del conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento ¡A la obediencia a Cristo! ¡Cánsalo! Hagamos guerra espiritual Contra las muestras de patrán Estaremos firmes en la victoria de Dios ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Derribaremos con fortalezas Todo argumento de dignidad Levantado contra Cristo y su libertad ¡Hagamos guerra! ¡Hagamos guerra! ¡Hagamos guerra espiritual! ¡Hagamos guerra espiritual! Contra las muestras de matad Estaremos firmes en la victoria de Dios ¡Hagamos guerra espiritual! El Hijo nos dio la libertad ¡Hagamos guerra espiritual! 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 Por su Espíritu Él nos hará triunfar Las fortalezas de maldad destruirán Para que a Dios quiera explicar Contra las muestras de maldad No estaremos firmes en la victoria de Dios Derivaremos con potestad Todas las muestras de iniquidad Levantado contra Cristo y su verdad Levantado contra Cristo Levantado contra Cristo y su verdad Una vez más Levantado contra Cristo y su verdad Aleluya Derivaremos toda obra del diablo Él ha caído debajo de nuestros pies Y no se levantará más Por la sangre del Cordero Aleluya Miguel débil fuerte soy Miguel justo, limpio soy Miguel pobre, rico soy Por la sangre de Cristo Miguel triste, alegre estoy Y el enfermo, sano soy El atado, libre estoy Por la sangre de Cristo En la cruz En la cruz están Llamados mis pecados Derrotado ya no estoy Cristo me ha entregado La victoria Y la razón de vivir Y ahora sé Yo tengo el poder Para derrotar Las muñeblas de mamá Por la sangre De Cristo De Cristo En la cruz En la cruz En la cruz Diga débil Diga débil fuerte soy Diga justo, limpio soy Diga pobre, rico soy Por la sangre de Cristo Diga triste, alegre estoy Y el enfermo, sano soy Y el enfermo, sano soy Y el atado, libre estoy Por la sangre de Cristo En la cruz Están Lavados mis pecados Derrotado ya no estoy Cristo me ha entregado La victoria Y la razón de vivir Y ahora sé Que yo tengo el poder Para derrotar Las muñeblas de maldad Por la sangre De Cristo Viver soy Viver soy Vencido Por la sangre Por la sangre De Cristo Por la sangre Y el estoy Y el estoy Lo estoy Yo al estoy Vencido He vencido He vencido He vencido He vencido He vencido He vencido Aleluya Por la sangre del Cordero Gracias Señor Gracias Señor La palabra de Dios dice Que son más los que son con nosotros Que contra nosotros Los de nuestro lado Son más que el adversario Los de nuestro lado Son más que el adversario Los gozamos Nos gozamos Y hoy que está en nosotros Y aquel que en el mundo Él está Los de nuestro lado Son más que el adversario Los de nuestro lado Son más que el adversario Nos gozamos Nos gozamos Por el que está en nosotros Y aquel que en el mundo está Si estamos rodeados Por el enemigo Señor tú nos haces ver Que los que rodean A nuestro enemigo Son miles de ángeles Y aquel el mundo está Se lleves a nuestro amor Por el enemigo Los de nuestro lado Son más que el adversario, los de nuestro lado Son más que el adversario, nos gozamos Oh sí señor, nos gozamos Y hoy que está en nosotros, ya que en el mundo está Declaralos si estamos rodeados por el enemigo Si estamos rodeados por el enemigo Señor, tú nos haces ver Que los que rodean a nuestro enemigo Son miles de ángeles a nuestro favor La palabra de Dios dice Que en una ocasión el liceo y su siervo fueron sitiados Y el siervo estaba temeroso y decía Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un ejército muy grande allá afuera Pero el liceo le dijo No temas, Señor, abre sus ojos Para que vea que hay carros de fuego Alrededor nuestro Son más que el adversario, son más que el adversario, son más que el adversario Que el menos la batiza ¡Bien! Porque hay carros que no tenía barro Porque el amor que no funciona Porque ven de nosotros ¡Teciridad Heat! Que godergia justicia Él no nos dijo huérfanos, Él dijo, yo vendré a vosotros, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes todos los días, con poder. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu, no es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. Los almas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios, su misericordia y el poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad, no es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. Sí, no es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. Los almas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios, su misericordia y el poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad, no es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, más con su santo Espíritu. ¡Ahora sí Señor! ¡Aleluya! ¡Nos has dado la victoria! ¡Nos has dado la victoria! ¡Aleluya! ¡Cántalo! ¡Las almas de la guerra no son de este mundo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Con fuerza, mi poder, más con su santo espíritu. Salmas de la guerra, los hombres de mundo son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Risericordia y poder es famoso, la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo, que en unidad, gloria en su nombre nos da su febrera. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. No es con fuerza, ni poder, más con su santo espíritu. Nación, gloria que damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación, rodeando el trono, rodeando el trono. Pueblos todos del norte azul, rodeando el trono, los del este al oeste están, rodeando el trono. Rodeando el trono, juntos de toda lengua y nación, gloria que damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación, Rodeando el trono, rodeando el trono. O en tu admirable luz, rodeando el trono. En el gozo de Jesús, rodeando el trono, rodeando el trono. Juntos de toda lengua y nación, gloria que damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación, rodeando el trono. Juntos de toda lengua y nación, gloria que damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación, Rodeando el trono, rodeando el trono. Rodeando el trono, rodeando el trono. Rodeando el trono, oh si, y nuestro Dios es un Dios de alegría, es un Dios de gozo. Él no va a estar serio ahí arriba, Él no va a sonreír, y te va a mirar a los ojos, y te va a decir, Gózate hijo, aleluya. Rodeando el trono, rodeando el trono. Juntos de toda lengua y nación, gloria que damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación, Rodeando el trono, rodeando el trono. Rodeando el trono, rodeando el trono. Rodeando el trono, oh si, rodeando el trono. Rodeando el trono, cuánto ansiamos ese día Señor, cuánto anhelamos ese precioso momento, cuando ya no te veremos más, con los ojos de nuestro corazón solamente, si no te veremos. Con nuestros ojos físicos también, y miraremos tu hermosura. Amén. 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 Decirá el Señor, mi Rey y mi Salvador, puesto mi esperanza en Él. En el día de buscar, en Él esperaré, en el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mí, Señor. Deciré al Señor, el Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bueno para mí, decidé al Señor, Rey y mi Salvador, puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré, en el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mí, Señor. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mí, Señor. Oh, cuánto te amamos, Jesús, cuánto te amamos, Cordero Santo, precioso Dios. Tu hermosura excede, Señor, cualquier cosa, por eso te honramos a Ti. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza, sólo tú eres digno, y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a Ti, levanto, y me postro ante tu altar, vengo ante Tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque Tú eres bueno, porque Tú me has dado tu verdad. Cordero Santo, declaraste tu grandeza a mi vida, y me diste de Tu amor y libertad. Oh, sí, Cordero Santo, Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza, sólo tú eres digno, y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a Ti, levanto, y me postro ante tu altar, vengo ante Tus pies para adorar. Las mujeres canten el Señor, con toda la dulzura de su corazón. Y te alabo, Padre, porque Tú eres bueno, porque Tú me has dado tu verdad. Ahora los hombres, declaraste tu grandeza, a mi vida, todos juntos, y me diste de Tu amor y libertad. Oh, sí, Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza, sólo tú eres digno, y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a Ti, levanto, y me postro ante tu altar, vengo ante Tus pies para adorar. Oh, sí, Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza, sólo tú eres digno, y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a Ti, levanto, y me postro ante tu altar, vengo ante Tus pies para adorar. Mi ofrenda a Ti, levanto, y me postro ante tu altar, vengo ante Tus pies para adorar. Oh, sí, adórale a Él con Tus labios, con Tu boca, dile cuánto le amas, dile cuán precioso es Él para ti, cuán maravilloso es Él. Dile, te amo, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. Oh, precioso Dios, mi Señor, al estar en Tu presencia, encontramos plenitud, encontramos salud, libertad, y una nueva perspectiva en esta vida. En Tu presencia, vemos Tu gloria, en reverencia. En tu presencia, te adoramos, ante Tu trono, en adoración, oh Dios, nadie como Dios, en tu presencia, en reverencia. Oh, sí, Señor, no hay nadie como Dios, no hay nadie como Dios, hombre glorioso. Hombre glorioso, siempre exaltado, a ti salvador. Hoy nos bendimos ante tu gloria, en adoración, oh Dios. Nadie como tú, ante tu plomo, en adoración, oh Dios. Nadie como tú, digno de glorias. Digno de honras, te damos gloria, honor y poder. Ante tu gloria, en adoración, oh Dios. Nadie como tú. Nadie como tú, Señor, oh si díselo, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, cántale al Rey, cántale con amor. Tú eres digno, tú eres digno que te ame, amor. Nadie como tú, adoración, oh Dios. Nuestro cántico, el amor. Señor, sí, Señor, a ti te entregamos, a ti te entregamos, nuestro corazón. Precioso Dios, hoy hemos venido, Señor, a entregarte nuestra vida. Entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra alma, entregarte nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Oh, sí, Señor, sí, Jesús. Cuán precioso es tu nombre, cuán excelso eres tú, a ti nos entregamos, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Adiéndote en verdad, adiéndote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, entrego, Señor, mi corazón, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar. Y Dios y redentor, mi Dios y redentor, mi rey consolador, eres mi padre, Dios de amor. Oh, sí, Señor, entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Amándote en verdad y confiando en gratitud y adoración. Y Dios y redentor, mi rey consolador, eres mi padre, Dios de amor. Tú eres digno, digno de alabar Eres digno, digno de adorar Mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador Tú eres mi Padre, Dios de amor Porque eres digno, digno de alabar Eres digno, digno de adorar Mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador Tú eres mi Padre, Dios de amor Mi Rey Consolador Tú eres mi Padre, Dios de amor Mi corazón Dios de amor Señor, mi corazón Dios de amor Dios de amor Dios de amor Le entregamos nuestro corazón Dios de amor Dios de amor A Él le entregamos nuestro corazón Porque Él reina sobre toda lengua y tribu y nación Él es el Señor sobre toda la tierra Aleluya Reinos surgirán y terminarán Reinos surgirán y terminarán Más no habrá final de tu reino No habrá final de tu reino Por los siglos tú eres el Señor Por los siglos tú eres el Señor Y tu reino perdurará Y tu reino perdurará Eres reino perdurará Eres Rey ¿Eres Rey? No habrá La creación del amor, de la tierra que aplaudió Todos te verán y te aclamarán Ale, te saltamos, oh grande Cantamos ante ti, todos sonarán y te obesarán Ale, Ale, Ale Pasarán la tierra y los cielos Pasarán la tierra y los cielos Más no habrá final de tu reino Más no habrá final de tu reino El cordero en tu trono está El cordero en tu trono está Tu reino perdonará Y tu reino perdonará Eres rey, eres rey La creación del amor, de la tierra que aplaudió Todos te verán y te aclamarán Ale, te saltamos, oh grande Cantamos ante ti, todos sonarán y te aclamarán Ale, 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 Ale La creación del amor, de la tierra que aplaudió Todos te verán y te aclamarán Todos te verán y te aclamarán Ale, 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 Ale Ale, Ale, Ale Oh sí, Rey de Reyes Señor de señores, eres tú Jesús Soberano Rey del universo Gloria a ti Señor Gloria por los siglos de los siglos Aunque está sentado en el trono Aunque está sentado en el trono Y al cordero de Dios Ale, Ale Señorie de señores Ros свою Amat Amat Ah Amat 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 Gracias por ver el video.